Al referirse al tema de la transparencia y el cártel inmobiliario panista, tras tratar de insultar al diputado Noroña llamándolo yerbero solo porque se le apoda doctor, por darle su medicina a los paniaguados y cuánto engendro de la oposición se le atraviese, la senadora Equina López Rabadán del Narcopan habló por alusiones personales solo para actuar pedante y afirmar falsamente que dizque conoce a la Ciudad de México desde sus entrañas y creer que con eso engaña al pueblo para que la elijan como jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuando es una plurinominal a la que nadie ha elegido con votos directos, como se lo recordó contundentemente la diputada Julieta Ramírez de Morena, exigiéndole además una disculpa por racista y clasista, por insultar a los yerberos y curanderos y nunca haber usado los servicios de salud públicos y mucho menos haberse subido al metro. También durante su rectificación de hechos, la diputada Julieta le restregó que su partido es aliado del narco, con todo y su cártel inmobiliario, es un cártel de payasos, les dijo, lleno de delincuentes como Christian von Roedoric, García Luna, Ricardo Anaya, Calderón, Fox, Santiago Taboada, Jorge Romero, una lista no tan grande como su hipocresía, de la cual fue un ejemplo su pijamada, empiernados para disque defender al INAI, con el espectáculo denigrante de la Botar Galvez, Gustavo Madero, la traidora Momia Lili Telles, cuando no saben ni para qué sirve, como la margarinfla Zavala, acabándolos con la frase que ver saqué, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, además invitando a la equina a formar su propio cártel, que será llamado el cártel de Kenny, veamos enseguida como la equina rabadán, porra de Claudio X González, es hecha pedazos por la diputada Julieta Ramírez de Morena, por atacar al doctor Noroña y callar como momia el tema del cártel inmobiliario panista. Yo dije hiervero, dije hiervero, si ahí se la tomaba. Tiene el uso de la palabra el diputado Noroña está por un minuto por alusiones. No, dijo que ni a hiervero llego, yo estaría muy honrado de ser hiervero, la verdad, porque ustedes ven todas esas cosas con desprecio, como son del pueblo, pero le dicen doctor a Graue, que es brujo, que es doctor en Machincuepas, pero no es doctor, estuvo usurpando un título desde la máxima casa de estudios, sí, y le quiere dar lecciones el doctor Graue, pero ahí sí se le ponen de tapete, y aunque les moleste, les voy a seguir dando su medicina, aquí está el doctor Noroña para atenderlos, y su discurso ese de que no hay medicamento en las que, si no los conocen, no han ido nunca a LISTE, no han ido nunca a LIMS, no han han ido nunca, yo me atiendo en el Seguro Social, larga vida al Seguro Social, muy bien, muy bien, a pesar de que lo ahogaron, a pesar de que fueron privatizando, a pesar de todas las canalladas que le hicieron al personal sanitario, de primera el Seguro Social, cuando se atiendan en una institución pública me avisan, cuando vayan a LISTE me avisan, y entonces ya tendemos sus quejas, lo demás es pura demagogia, que les hace el guión la embajada de Estados Unidos. Gracias. Gracias. Diputada Julieta Ramírez, ¿con qué objeto? De orden, presidente. Adelante. Presidente, quiero recalcar aquí que me parece impresionante, que una senadora, una senadora que por cierto, nunca ha tenido un solo voto del pueblo, que viene aquí creyendo poder ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cuando nunca en la vida alguien ha votado por ella. Y eso se evidencia en su clasismo y en su racismo. Diga su moción de orden, diputada, por favor. Le exijo una disculpa a la senadora por referirse de esa manera a quienes se dedican a la medicina tradicional como hierberos y curanderos. A mucha honra. Y como dice el diputado Noronha, nunca han ido a un hospital público y tampoco se han subido siquiera al metro. Viven en su vida y en su burbuja de privilegios, diputado. ¿Con qué objeto, senadora Kenia López? Adelante, tiene un minuto. Solamente para decirle a la diputada que la verdad ni conozco, nunca en su vida ha hecho algo bueno, creo, porque no lo ubico. Pero decirle que yo viví muchos años en la Venustiano Carranza. Fui a C.C. H. Vallejo. Fui a la Facultad de Derecho. Me subí durante muchísimos años al metro, sobre todo al metro Pantitlán. Conozco a la Ciudad de México desde sus entrañas. Y para que le quede claro, solamente agradecerle por mi destape. Ya no hay alusión sobre alusión. Tiene un minuto, diputado Noronha. Voy a usar menos de un minuto. Dice que me distrajo con lo de que no había alusión sobre alusión. Es que estoy viejito. Si Yacho Cheo me dice, ya me acordé, qué bueno que me dijo que Yacho Cheo, porque les parece también ser adulto mayor, que es una manera de insultar a la gente. Efectivamente, son clasistas, racistas, son terribles. Y le dijeron a Claudia Sheinbaum Fichita, si yo a quien me dice que Yacho Cheo le dijera Fichita, me acusaría de violencia política de género, porque tiene varias connotaciones el término. Son de una insolencia, de una majadería, de un clasismo, de un racismo feroz. Y todavía se ríen y lo celebran. Exijo que retiren esa injuria en contra de mi compañera y amiga Claudia Shein Bampardo. ¿Con qué objeto, diputado Triana? Nada más, respetuosamente, presidente, se hizo una intervención argumentando que era una moción de orden y realmente se metieron al fondo del tema y aludieron a una compañera. Yo creo que no podemos permitirnos el estar haciendo debates desde las curules, el reglamento no lo permite, la ley orgánica tampoco. Entonces, nada más para hacerle esa observación muy respetuosa. Se toma nota. Iniciamos con la diputada Julieta Ramírez, quien tendrá hasta dos minutos. Con su permiso, presidente. El partido aliado del narco le hace honor a su nombre. Son un cártel de narcotraficantes, son un cártel inmobiliario, un cártel de privatizaciones y también un cártel de payasos. Por arte de mafia pasaron de ser funcionarios públicos a convertirse en delincuentes, tal como Cristian Von Roedorich, como García Luna, como Ricardo Anaya, Calderón, Fox, Jorge Romero, actual coordinador de los diputados del PAN, Santiago Taboada, actual alcalde de la Benito Juárez. La lista es grande, pero más grande es su hipocresía. Esa hipocresía con la cual vinieron a hacer su pijamada aquí para defender al INAI. Y fíjense la diferencia, cuando la izquierda tomó la tribuna en el 2013 para intentar impedir la consumación de las reformas energéticas que entregaban los recursos de México de Enrique Peña Nieto, había rostros de frustración, de tristeza, porque unos cuantos diputados vendidos iban a entregar los recursos de este país. En cambio, lo que ocurrió la semana pasada en el pleno del Senado fue un burdo espectáculo denigrante. Xochitl Galvez, Gustavo Madero bailando aquí en pijamados con el ombligo de fuera, la traidora de Lili Tellez riéndose, una completa ridiculez. Y todo para defender a un instituto que no sabe ni para qué sirve. Ahí está la diputada Margarita Zavala, que cree que el INAI es para cuando la señorita vaya a la playa, saber si está o no contaminada, o para preguntar sobre la calidad del aire. Si para eso defiende la NINAI, pues no necesitan los mil millones de presupuesto que tienen al año. No saben ni para qué fue que vinieron a empiernarse la semana pasada. Y hace una hora, mientras ustedes mentían aquí, jóvenes y vecinos fueron reprimidos, reprimidos por recabar firmas para destituir a Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, por ser miembro del cártel inmobiliario. Para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Y a ustedes hasta acá les llega. E invito a la senadora Kenia, que viene a defender a ultranza el cártel inmobiliario, a que convoque a su partido a por fin conformar el grupo del cártel de Keni. Es cuanto. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.